Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro emocionante juego de quiz. Hoy, pondremos a prueba tus conocimientos sobre los logos más reconocidos de la web y las redes sociales. Prepárate para desafiar tu mente y divertirte. Pero antes de empezar, ya te has suscrito a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Emocionante como este. Además, no olvides darle un gran pulgar arriba si te gustan este tipo de desafíos. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido increíble como este. ¿Estás listo para poner a prueba tus habilidades y conocimientos sobre Internet y redes sociales? ¡Genial! Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Comienza la diversión. Facebook. Fundada por Mark Zuckerberg en 2004, Facebook es propiedad de Metaplatforms. Anteriormente conocida como Facebook, es la red social más grande del mundo, con miles de millones de usuarios activos mensuales. Instagram. Creada por Kevin Sistrom y Mike Krieger en 2010, Instagram fue adquirida por Facebook en 2012. Es una plataforma centrada en compartir fotos y vídeos. Twitter. Fundada por Jack Dorsey, Noah Glass, Beast Stone y Evan Williams en 2006. Twitter es una plataforma de microblogging conocida por sus tweets de 280 caracteres. La empresa detrás de Twitter es Twitter. Se rediseñan en julio de 2023 tras la adquisición por Elon Musk en 2022. LinkedIn. Fundada por Reid Hoffman en 2002, LinkedIn es una red social orientada al ámbito profesional. En 2016, Microsoft adquirió LinkedIn Corporation, convirtiéndola en una subsidiaria de Microsoft. Snapchat. Creada por Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown en 2011. Snapchat es conocida por sus mensajes efímeros y filtros de realidad aumentada. La empresa matriz es Snapping. TikTok. Desarrollada por la empresa china ByteDance, TikTok se lanzó en 2017. Permite a los usuarios crear y compartir vídeos cortos. Y se ha vuelto extremadamente popular entre los jóvenes en todo el mundo. Paintest. Fundada por Ben Silverman, Paul Sciarra y Evan Sharp en 2010. Paintest es una plataforma de descubrimiento visual donde los usuarios pueden guardar y compartir imágenes. Pines en tableros temáticos. YouTube. Fundado por Esteve Chen, Chad Hurley y Joke Karim en 2005. YouTube es una plataforma de vídeos propiedad de Google, una subsidiaria de Alphabet Inc. Permite a los usuarios cargar, ver y compartir vídeos. WhatsApp. Creada por Hank Oum y Brian Acton en 2009. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta Platforms. Permite el envío de mensajes de texto, voz, imágenes y vídeos. Telegram es una aplicación de mensajería conocida por su enfoque en la privacidad y la seguridad. Telegram Messenger LLP es la empresa detrás de la aplicación. Reddit. Fundada por Esteve Harmen y Alexis Oanian en 2005. Reddit es una plataforma de agregación de noticias y discusión en línea. La empresa matriz es Reddit. Tumblr. Creada por David Carp en 2007. Tumblr es una plataforma de micro-blogging que permite a los usuarios publicar contenido multimedia y seguir otros blogs. Fue adquirida por Yahoo en 2013 y ahora es propiedad de Automatt Picking. Flickr es una plataforma de alojamiento y compartición de fotos. En 2005, fue adquirida por Yahoo y posteriormente pasó a ser propiedad de SmugMug en 2018. Quora, fundada por Adán de Ángelo y Charlie Echeber en 2009. Quora es una plataforma de preguntas y respuestas donde los usuarios pueden hacer preguntas, responderlas y colaborar en su edición. La empresa es Quora. WeChat. Desarrollada por Tencent Holdings Limited en 2011. WeChat es una aplicación de mensajería multifuncional muy popular en China. Además de la mensajería, ofrece servicios de redes sociales y pago móviles. V-Contacte, fundada por Pavel Durov y Nikolai Durov en 2006. V-Contacte es una red social muy popular en Rusia y otros países de habla rusa. Es propiedad de Mail. RU Group. LINE. Desarrollada por LINE Corporation en 2011. LINE es una aplicación de mensajería y red social que se utiliza ampliamente en Asia. Ofrece servicios de chat, llamadas de voz y vídeo, así como redes sociales. Discord. Creada por Hasson Citrón y Stanislav Viznevsky en 2015. Discord es una plataforma de comunicación diseñada principalmente para la comunidad de jugadores. La empresa es Discord Inc. Twitch, fundada por Justin Kahn y Emitz Sheer en 2011. Twitch es una plataforma de transmisión en vivo centrada en los videojuegos, la música y otros contenidos creativos. Es propiedad de Amazon desde 2014. Badoo, fundada por Andrei Andreev en 2006. Badoo es una plataforma de redes sociales centrada en conocer gente nueva y chatear. La empresa matriz es Badoo Trading Limited. Badoo, fundada por Scottie Fairman, Matt Macker y Brendan M.C. Gobern en 2002. Badoo es una plataforma que facilita la organización y participación en eventos locales en diversas comunidades. Es propiedad de WeWork Company Inc. Sin, fundada por Lars Inrichs en 2003. Sin es una plataforma de redes sociales profesionales utilizada principalmente en países de habla alemana. La empresa es Sinse. Nesdor, creada por Nirab Tolia, Sara Liri, Prakash Hanakiraman y David Wiesen en 2010. Nesdor es una red social para vecindarios donde los residentes pueden conectarse y compartir información local. La empresa es Nesdor. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este desafío de adivinar logos de internet y redes sociales tanto como yo. ¿Cómo les fue? ¿Lograron adivinar la mayoría de los logos? Recuerden dejar sus respuestas en los comentarios y compartir con nosotros que logos les resultaron más fáciles o difíciles de identificar. Nos encantaría escuchar sus experiencias. Elige tu próximo desafío y asegúrate de dar me gusta y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!